Tres tristes tigres tragaban... Ya, por favor. Lo dices muy bien. Ya no tienes que practicar más. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Bien, gracias. De verdad, lo dices muy bien. Pero quiero mostrarles el día del evento a los estudiantes cómo se hace rápido. Lo dices rápido. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. A ver, explícame algo. ¿Por qué están tristes los tigres? ¿Están tristes porque sólo tienen trigo? Creo que sí. Porque los tigres no comen trigo. Comen, no sé, elefantes, jirafas. No sé qué más. Pero no comen trigo. De eso estoy segura. Es sólo un trabalengua, Sandra. No una clase sobre animales que viven en África. Por cierto, hablando de animales, ¿atrapamos al ratón? Voy a revisar al cuarto de Mateo. Buena gente, buen ambiente. Buenos amigos, buenos tiempos, buena suerte. Buena gente, buenos días. Buena gente, ¿no? Recién las historias que suceden en la vida. Primo, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Quiero poner la ratonera en el clóset, pero la puerta no funciona. No abre. A ver. Tienes razón. Seguramente se puede arreglar. Espero que sí, porque es el clóset que va a usar Mateo. Hablando de Mateo, me acaba de mandar una foto de la pirámide del sol de Teotihuacán. Mira. Qué bonita. ¿No? Sí. Mateo dice que llega un día antes. O sea, el viernes, no el sábado. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves y llega mañana. Y mañana viernes es el cumpleaños de Mateo. Bueno, y si invitamos a unos amigos y compramos pastel, no hay fiesta sin pastel. Está muy bien. Pero, ¿y la puerta? No te preocupes. A Mateo no le importa la puerta del clóset. Siempre dices eso. A Mateo no le importa la puerta ni el ratón. Es cierto. Vamos a tener una fiesta y pastel. Voy a ir a la ferretería. Buenas tardes. Hola. ¿Más ratoneras? Es otro problema. Ahora con una puerta. ¿Tiene una perilla como esta? Las puertas son difíciles de arreglar. Pero intenta con esto. Tal vez funcione. ¿Cuánto es? Cuatrocientos cincuenta pesos. Doscientos. Trescientos. Cuatrocientos. Cincuenta. Muchas gracias. Que te vaya bien. Buena gente, buen ambiente. Buenos amigos, buenos tiempos, buena suerte. Buena gente, buenos días. Las historias que suceden en la vida.